Según la estadística de sociedades mercantiles que ha realizado el Instituto Nacional de Estadística, en junio se crearon en la Comunidad de Madrid 1.661 de las 7.627 empresas que nacieron durante ese mes en toda España. De este modo, la región madrileña se sitúa a la cabeza en la creación de nuevas sociedades mercantiles, ya sean anónimas o limitadas. Desde el Gobierno regional han interpretado estos datos como una confirmación de la trayectoria positiva que acumula la comunidad desde principios de 2011 en cuanto a la creación de nuevas empresas, ya que aquí se establece una de cada cuatro nuevas sociedades surgidas en el panorama nacional. 10.153 nuevas empresas se han creado en la Comunidad de Madrid durante el primer semestre del año, concentrándose aquí el 21,6% de las empresas creadas en España durante este tiempo.